Tum, 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 verdaderaseduccion.com Hola soy el gran... es broma Hoy vamos a hablar de... La autoayuda implica que serás mejor seductor Pero aprender seducción no implica que seas mejor persona ¿Qué quiere decir esto? Son miles y miles de webs de seducción inmorales De supuestos webs de seducción gratuitas Vale, gratuitas, pero ¿quién te las ha enseñado? ¿Un tío que le pone las cuerdas a su madre que es mal amigo, que traiciona? ¿Quién no te va a enseñar ese tío? ¿Quién te enseña seducción normalmente no te enseña moralidad? Es decir, encima que te está cobrando un pastón, si es que te cobra Te está degradando Y si no te cobra, te está degradando gratuitamente Que él es tonto y tú también por dejarte degradar A ver Es esencial que mejores como persona antes que te enseñen a sucir ¿Por qué? Un supuesto seductor te enseñará Técnicas, rutinas, tengo la super rutina del anillo ¿Qué hará que hasta los peruines mojen las bragas? Pues no, no, la cosa no funciona así Es decir, alguien que te enseña seducción normalmente si no está bien de la cabeza Y quiere ayudar a la gente en vez de darse poder, fama, dinero Si no hace eso, realmente te enseñará a ser mejor persona Cuando tú eres mejor persona, actúas mejor, tienes más confianza Llegarás al éxito Todo esto, indudablemente, te llevará hacia conocer otras personas, mujeres Si eres chica, chicos Te ayudará a mejorarte, a estar más puro, a estar más feliz, a estar más contento Cuando entré yo en la comunidad de succión había Es que era patético Foros frikis donde se insultaban a los novatos Un total desastre ¿Qué te enseñan eso? Seducción, te enseñan Lo único que hacen es rebajarte Rebajarte y enseñarte rutinas, cosas falsas para engañar Te enseñaban a engañar a las mujeres Eso es lo que te enseñaban Lo único que importaba era Engañar a la mujer Consigue llegar lo más lejos posible Da igual si le haces daño, si ya se suicida o lo que pase Me la suda, tío Eso es lo que están enseñando Los supuestos maestros superpowers de la succión Como les gusta no autonombrarse a ellos Que me gusta parodiarlos por el tema en que Este artículo ha sido creado por el mismísimo Igran Y el super mega maestro Con menos de estas cosas me quedo Pero de este tío, ¿qué coño hace? Autoayuda, primero que succión ¿Por qué? Porque autoayuda te llevará por el buen camino Te enseñará a controlar tus miedos A salir adelante, al éxito Si cogemos un tío que enseña seducción Y otro que enseña autoayuda Me escapo en la puta Es que la cámara está mal puesta Y me lío con las manos Seducción, autoayuda Un tío que sabe seducción Hará cosillas Pero un tío que sepa autoayuda Y que se vaya superando Indudablemente Terminará Agantándose mucho más que el otro Porque sabrá cómo seguir adelante Tendrá moralidad Humildad Tratará a las personas mejor Con lo cual recibirá mejores Retroalimentaciones No desempeñados en el deseducción Friqueares con rutinas Exagerados Con No, estoy en la fase super mega 2 Y a 3, no sé qué Para empezar Es muy fácil Estar hablando con una tía Girarse al tío y decirle Estoy en la fase a 3 Y el tío dirá ¡Hostias! ¿Cómo controla las fases? Este tío está en la a 3 ¿Y por qué? O sea, porque te lo ha dicho Y en ese momento A lo mejor la chica le está diciendo No, es que yo soy muy maja Son unas chorradas increíbles Y los mando a todos Y todas estas cosas Y no hablo desde la perspectiva De KJ O de Sargeador de Butacar Hablo desde la perspectiva De un tío Que ha estado saliendo 4 y 5 veces por semana Durante un año Que he vivido en Tarragona Sargeando En Madrid Y me trasladé en Valencia Especialmente para eso O sea, que estoy hablando ya con experiencia Y las cosas me empezaron a ir mucho mejor En cuanto vi que había mucha falsedad Mucho supuesto mal Que pueden ser más o menos Yo no lo juzgo Pueden enseñar y hacerlo bien Pero es que se están dando una imagen Y van solo por fama Y no les Es este egoísmo tan asqueroso Que tiene mucha sociedad Los maestros que enseñan Sector Prokaman Gurú Muy mal Porque les importa una mierda tu vida Mientras les tienes el bolsillo Y los otros Que los frikis que atracan a los gurús Que son La gente que ni siquiera Se atreve a montar Sus propios proyectos Es decir El mundo está un poco loco Así que Haz caso A los que van a la autoayuda Antonio Robbins No lo he leído Pero lo recomiendan mucho Escribe muy bien Y te ayudará muchísimo más Que cualquier libro Que te puedes encontrar Es de su opción Y hacia ti Personas humildes No personas que Te hablan así Hola soy Hola No Personas humildes Ve a la autoayuda La autoayuda Te convertirá en un mejor seductor Pero la seducción No te convertirá En una mejor persona Es decir Si puedes tener las dos cosas ¿Por qué quieres tener una? Aparte de que esta una Te será más difícil de conseguir Que si entras con las dos El tío que vaya a la autoayuda Y haga seducción Con la puta Así espera Si 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 El tío que vaya a la autoayuda Dirá así Le seducción así ¿Por qué? Porque tengo un bache Y usted sabrá cómo avanzar ¿Por qué? Porque hablar Leído frases como Ser es mejor No es una opción Es una obligación Frases como así Que no son solo frases Que luego de la frase Hay un texto Que te motiva siempre A seguir adelante A intentar A superar todos los obstáculos Eso es lo que te enseña la autoayuda Te enseña también moralidad De respeto Cosas muy importantes Que se están perdiendo muchísimo A un tío se la suda Prácticamente Que su amigo tenga novia Si se la puede Si se puede liar con ella Lo hará Y así Y se está bien aceptado Luego le da al foro Y lo postreará Y se quedará el tío Que soy un crack Mientras otros Encima Le aplaudirán Es decir Cosas muy immorales Fíjate mucho No te digo que dejes La seducción de lado Porque también es muy importante Para el desarrollo personal Sobre todo para Los hombres Que lo tienen más en contra Que las mujeres Muchísimo Muchísimo más Así que autoayuda Es opción Elige muy bien las cosas Mi recomendación Que se autoproclaman Pe-fuera Que descalifican a otros Por cobrar Por ejemplo Pe-fuera Que pa-pe-fuera Pe-fuera Ni siquiera Hasta a mí Me tendrías que juzgar Y decir Vale realmente la pena Lo que hace este tío Si te sirve Te quedas Que no te sirve Pero como sabes Que te sirve Porque si te flipas Conmigo y dices El gran Jack Pues empezamos mal Me tienes que ver Como un amigo Que te enseña De todo tú Que solo te quiere Transmitir mis conocimientos Para que avances Y te vaya mejor Yo lo que quiero Es ayudar a cuanta más Gente mejor Obviamente Tú me juzgas Y dices Si lo que yo te doy Es bueno o malo Pero lo que te recomiendo Mucho Y que hagas caso Es autoayuda Antes que seducción Si puteas a la gente Esa puteada Te terminará Pa- Estallando en la cara Lo sé Porque me han puteado Y yo cuando he podido Pa- Aparte de que soy Vengativo Como he dicho siempre No soy perfecto Soy humano Igual que todos vosotros Igual Igualito Y vosotros incluso Sois mejores Y más humanos que yo Así que autoayuda Antes que seducción Dos cosas Una cosa Seducción Avanza poco Autoayuda Seducción Avanzarás muy rápido Tendrás obstáculos ¿Cómo lo superas? Si se me dice Pues tío Practica más rutina No Mejora Tu confianza Y seguridad Me cago en la puta La cámara esta Espera Mejora tu confianza Y tu seguridad Más rutinas Mejora como persona Más rutinas Cés del cubo Mejora Lo que sabes hacer Échale más ganas Fuerza Fuerza y voluntad Imparable Autoayuda Antes que seducción Y como digo Siempre Para despedirme Autoayuda Antes que seducción El día 19 y 20 de julio De 2008 Daré un super seminario De éxito Personal y profesional Debéis entrar en Verdadera Yonseucción.com Apartado Revista Y luego Seminarios y cursos También tengo Productos y más Bien Nos vemos Un abrazo Y autoayuda Antes que seducción